Música Amigos, en este espacio que siempre está dedicado al que hacer la cultura en todas sus expresiones a través de mi tierra, TV Internacional, nos contamos o contamos más bien con la presencia del arquitecto Maclovio Marconi, siempre la actividad del brazo cultural de la Universidad Técnica de Oruro a través de Extensión Cultural es importante y hoy 1 de mayo celebramos esta fecha de una forma muy distinta dando cobertura a la exposición social de artistas que tienen ese vistazo de lo que ocurre en nuestro medio desde distintos parámetros, Maclovio bienvenido Bueno, yo estoy muy agradecido por la presencia de este programa que pues a lo largo de este tiempo de existencia que tiene ha cobrado una jerarquía muy importante en el ámbito del arte y la cultura particularmente y creemos que para esta ocasión en la que estamos inaugurando una exposición de arte social queremos pues manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores de Bolivia y del mundo por ello creemos que los artistas plásticos, posiblemente no todos, pero hay muchos que nos sumamos a ese pensamiento a esos principios y queremos expresarlo en nuestras obras de arte en esta ocasión están exponiendo artistas como Mario Vargas Cuellar, Iván Castellón, Edgar Arandia Quiroga, Maclovio Marconi, Ricardo Rocha y Grover Padilla entonces con ellos nos unimos a ese acontecimiento tan importante que es el Día Internacional del Trabajo Hablemos un poco del contenido de estas obras que tienen digamos un carácter ecléctico en muchos de sus expositores pero el sentido es el concepto de la sociedad Bueno, en realidad la temática es social, en algunos casos también tiene mensaje con contenido ideológico y nosotros recordamos por ejemplo a Miguel Arandia Pantoja, el gran muralista boliviano él era de la línea trotskista, militante, miembro de la central obrera boliviana y bueno pues su temática era estrictamente de contenido social, ideológico y en el grupo de artistas de esa línea hay muchos que bueno pues están con esos principios por ello queremos en esta ocasión rendir nuestro homenaje porque la base de la sociedad es justamente el trabajo toda la economía gira sobre los trabajadores en sus diferentes áreas y diferentes maneras de expresar su aporte a la sociedad lo que ustedes hacen también es trabajo entonces el trabajo no solamente es manual, el trabajo también es intelectual nosotros también somos trabajadores, los artistas plásticos entonces creemos que con eso queremos agradecerles por estar en este salón tan importante para la universidad como es el salón de exposiciones temporales esta exposición estará abierta hasta el 14 de mayo ¿En qué horarios? Bueno, a partir de las 9 hasta las 4 de la tarde en horario continuo justamente por el tema de la pandemia que bueno continúa y aparte uno de los artistas como Iván ha pintado una obra que lo ha denominado Pandemia Muchísimas gracias al arquitecto Maclovio Marconi para brindarnos los detalles a propósito de esta exposición que tiene un contenido social y que ustedes están invitados para que puedan ser parte de todo ello hasta este 14 de mayo en ambientes de la Casa de la Cultura Simón Iturri Patiño Acompáñenos con las cámaras para ver algunos elementos previo o instante para que pueda iniciar todo este evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!